Al concluir la revolución mexicana y agudizarse las consecuencias de la crisis de 1929, la capital del país atrajo a miles de personas provenientes del campo que buscaban mejorar sus vidas. La ciudad podía ser dura, pero aún así era el lugar preciso para hacer realidad los sueños, siempre y cuando hubiera disposición para el trabajo y los rigores de los barrios bajos o los cinturones de miseria. Rodolfo Casanova pasó su infancia en Guanajuato, pero al llegar a la adolescencia ya recorría las calles de la lagunilla, ofertando nieve entre los marchantes del mercado quienes, por su rostro simiesco, tronco breve y el largo de sus brazos comenzaron a llamarle el chango. Hábil para los golpes en un entorno violento donde el respeto se ganaba a base de testosterona, Casanova hallaría su vocación fregando los pisos del mítico gimnasio Gloria de Tepito, mientras observaba los entrenamientos de otros futuros pugilistas como Luis Villanueva, mejor conocido como el Kid Azteca. Ya encarredado, hizo su debut a los 17 años frente a Paco Villa, a quien mandaría a dormir en el cuarto round. Tras pelear una treintena de ocasiones en muy poco tiempo, el chango realizó una gira que incluiría diversas ciudades de los Estados Unidos. Pero la gran oportunidad para acceder al título mundial de peso gallo se presentó en Montreal donde enfrentó al puertorriqueño Sixto Escobar, quien tenía la brutal pegada del mexicano. Inexplicablemente, una noche antes de la pelea, Casanova se escurrió del hotel donde se hospedaba y se emborrachó hasta las orejas. De poco valieron los esfuerzos del entrenador Luis Morales por mitigar la resaca de su pupilo. Casanova se levantó de la lona tras ser molido a golpes por su rival. Pero lo que nadie sabía es que en ese momento iniciaba el drama que fue la vida del chango. Forrado de dinero a pesar del fracaso, Rodolfo se volvió parroquiano de cantinas y pulquerías, lo que no obstó para que recibiera una nueva oportunidad por el título, ahora ante Henry Armstrong, quien también lo tundió a golpes. Las peleas se sucedieron una tras otra y la carrera del chango terminó tras 81 victorias, 51 por knockout, 22 derrotas y 3 empates. Atormentado por la bebida, Casanova intentó rehabilitarse sin éxito. Probó suerte en el viejo oficio de nevero, trabajó como talachero, apareció como segundón en alguna película de baja estofa y la armó de mil usos, a la par que cobraba alguna moneda a quien quisiera escuchar sus relatos. Solo, pobre, enfermo y quizá un poco demente, falleció el 23 de noviembre de 1980 en una estancia para dipsómanos. La tragedia del pugilista fue recogida por el cineasta Alejandro Galindo, quien, de la mano de David Silva, Carlos López Moctezuma, Fernando Soto Mantequilla, Víctor Parra y Amanda del Llano, crearía uno de los dramas cinematográficos más intensos de que se tenga memoria. Campeón sin corona. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas, y no dejes de compartirlo. Siempre habrá esperanza. Muchas gracias. Gracias.